Hijo, Sasha y Brian, para mi mamá y para toda mi familia. Muy bien, pauloso. Traje un obsequio para... ¿Para quién? Para dos personas muy importantes. Para Nini, que tiene el amor y la paciencia de atender a todas las personas desde que están en la fila. ¡La reina del cevichito! ¡Que pase la reina del cevichito que organiza la fila siempre! Ajá. Esa es la persona de la roca que tiene que traerle los regalos porque es la que organiza la fila. ¡Ay, voy a llorar! ¡El joven caicedo! El joven caicedo es dancing. ¡Que pase el chico dancing! ¿Que pase el chico dancing? ¡Que venga el chico dancing! Oye, Judit, ¿está viendo el programa antes de entrar a trabajar? ¿Cómo estás, Judit? ¿Este es el caicedo o el seguridad? Ya decídanse. ¡Ay, no era para ti, lo siento! ¡Ay! ¡Hasta cayendo mal! ¡Ay, no! ¡Que pase, caicedo! ¿Quién es caicedo? ¿Dónde está caicedo? ¡Ay, seguridad! Hay una confusión aquí. ¡Ay, que está afuera! Yo no me hice la peor seguridad. ¿Por qué no lo voy a hacer? Bueno, ahora le damos el regalo. Yo se lo guardo, lo juro. ¡A jugar! Vamos a jugar. Yo se lo guardo, lo juro, lo juro. Nunca, nunca me lo escondo, nunca me lo como. Oiga, a mí señal y tiempo con lo que me guste. Tiempo de chocolate, oye. ¡Ay, perdió! ¡Ay, ni modo! ¡Sorry! La queremos mucho. ¡Vuelvo pronto! Ajá. Está asustado, mi amigo. Pasa adelante. ¿Qué cosa? ¿Ya tienes otro participante? ¡Ah, sí, sí! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien. ¡Bienvenido! ¿Cómo te llamas? Isaías. ¡Qué bueno! ¿Quieres mandar un saludo? Sí, un saludo para mis primas que me están viendo, para mi abuela y para mi mamá. ¿Cómo se llaman tus primas? Pili y Geraldine. Pili y Geraldine. Perfecto. ¿Preparado para jugar? Ah, y para mi prima que está aquí, Jamie. ¡Jamie está aquí! Es una papipolla la Jamie, ¿verdad que sí? Venga a jugar conmigo, pues, arriba. ¡A mi señal y tiempo! Tenemos saludos para los sobrinos Adrián y Jafet, de parte de Alexander. También para los pollos y la mamá Alicia, de parte de Melanie, Melina y Ariza. ¡Mira quién llegó! ¿Quién llegó? Orlando. Hola, Orlando. ¿Tienes frío, Orlando? No, mentes, que vienes abrigado. Más o menos, más o menos, más o menos. Venga para arriba, compadre. A jugar. Concéntrate, ¿ok? Concéntrate. ¡Tiempo! Y... ¡Ran, ran! ¡Ay, no! ¡Siguiente partido! ¡Wow! ¡Miren qué guapa esta muchacha! Oye, por Dios, si la vienes, ¿en qué linda? Pónganse todas las modelos al lado de ella, porque es que me falta una modelo de tu color. Oye, Amy y Pepe, que no se pierden el programa hasta Chepo, de parte de Amy. Modela, por favor, ponte como ellas así. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas, bonita? ¿Qué quieres? ¿Tú eres modelo? No. Ay, ¿por qué no quieres estar? No. Mira, pero ponte como ellas ahí, mira, mira a ellas. ¿Tú tienes Facebook? Sí. Vamos a ver tu Facebook para ver. Es bien bonita. Uy, ¿quién es ese? Mi mejor amigo. De verdad. ¿Y eso dónde es? En la cinta costera. Son amigos. Agarrito de la mano, son amigos. Sí. Vamos a jugar, pues. ¡Tiempo! Arriba, 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 arriba. Y andale, y andale. Arriba. Vamos. Amor. Ella ya está arriba. Bueno, más arriba. Saludo, claro, ocho. ¿A quién le quieres mandar saludos? A tu amiguito este de la foto. Sí, a mi mejor amigo, a este, a mi mejor amiga, a mi lady, a mi mamá, a mi hermana, y a mi sobrino, y a Ciro. Muy bien. ¿Preparados para jugar entonces? ¡Tiempo! Un saludo para Erismar, que está aquí dando su vuelta. Sí. Sí. A ver. ¡Ay! Acá sí. También para Yededilma González, hasta el sector 5 Samaria, que está de cumpleaños hoy. Están quechando, están quechando aquí. Saluditos. Si quieren, te participaste. Vengan para acá. ¡Ey! ¿Qué pasó, compa? ¿Eso qué es? Yo no sé. Como un zorro. Y ese güey, ese perinado subió, mira. ¿Eso qué es? El hijo del lobo Max, seguro. No. ¿Qué es? Un perro. Ah, es un perro. Un lobo. Un lobo. Sí, es un lobo, es verdad. Agacha la cabeza. Es un lobo. Mira, mira, mira. Me encanta tu estilo. Mira, tú ya estás aquí con tu gorrito y punto. Friti, ¿por qué te pones gorrito? ¿Tienes frío? A veces tú, piquete. Frío. Sí, aquí hace frío. Y hace un frío que nieva. Sí. O neva. Dale, pues. ¡Tiempo! Está quechando, está quechando, está quechando. La familia Montilla en sintonía hasta Chorrera. Dale, y marca echando, dale, y marca echando. Siguiente participante, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas tú, mi amor? Evelyn. Evelyn. ¿Estás listo para jugar, Evelyn? Arriba, pues. Súbete. Súbete a mi moto. Arriba, pues. Más arriba. A mi señal y tiempo. Saludos para Stephanie y Pipo. Este juego siempre lo ganan la gente. Oye, sí, mira, les encanta. Yo no sé qué ha pasado. Alonso, arriba. ¿Cómo estás, Alonso? Bien. ¿De dónde vienes tú, Alonso? De la Garza. De las Garzas de Pacora. Mande saludos para la Garza de Pacora. Un saludo para mi mamá, para mi papá y para mi hermano. Eso, perfecto. Mi señal y tiempo. Vamos. No, no. No lo ganó. Alguien tiene que ganar. Tú eres el que va a ganar, ¿verdad que sí? De repente. No, como que de repente. Va al trabajo. ¿Qué es? ¿Va al trabajo? ¿Va al trabajo? Va al trabajo. Ah, va al trabajo. Va al trabajo. Saludos para Santa Marta. ¿Dónde queda Santa Marta? San Miguelito. Eso mismo. Toda la gente en Santa Marta. A mí, a Santa Marta, a la Ashley, a Nelly y a Omar en general. ¿Y por qué no los traes para acá para que jueguen? No quieren venir, le da pena. ¿Qué edad tiene la Ashley? Ah, no, no. Ashley puede venir. No, a todos les da pena. A los 15 años los peladitos están penosos a otro nivel. ¿Y los otros qué tienen? ¿Qué edad tienen los otros? Tiene 12 y 5 años. La de 12 puede venir también. La de 5 viene corriendo donde la traigan. Sí. ¿Preparado para jugar? Venga, pues. Venga. Va al trabajo. Ojalá se lleve la tabla. Estaba prendiéndome el pregó. Va al trabajo. Vamos. Dale. ¡Ay, pero no! Mi modo. Oye. Aguanta, aguanta. No fue el tiempo, no dio tiempo. Está bien, no dio tiempo. Vamos a hacerlo nada. Ok. Ven, ven, para ver si se lo gana Ashley. Oye, mira. Dale. Ashley. Ashley. ¡Tiempo! ¡Ay, no! La señora Eva y Eusebio. Con doble oportunidad y malito. Cuando no es por usted, no es por usted. Hasta el tecal de Bacamonte. ¡Ay, mira qué bonita Pocahontas! Ven para arriba. Sí. Pocahontas. No, es Rampuzel. ¿Tiempo? Viene. Tiempo, 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 tiempo. ¿Viene, viene? Ay, no lo ganó. Gracias por venir, corazón. Lizbari y Marielis. Hasta Chiriquí. ¿Hasta Chiriquí? Sí. ¿Mira quién llegó? ¿Quién? Abdiel. Hola, Abdiel. Abdiel, ¿estás preparado para jugar, Abdiel? Tiempo. Vamos. Abdiel. No. Siguiente participante. ¡Qué bonita esta niña! Se llama Yarelis. ¿Cuántos años tienes tú, Yarelis? Trece. Doce, trece. ¿Se te olvidaba? Por ahí anda la cosa. Arriba, pues. Venga. ¿Preparada para jugar, Yare? Dale, tiempo. Es tu oportunidad. ¿Qué pasó? ¿No? Ok. Venga. Lo vi adentro. ¿Qué pasó, compa? Quiero que mandes un saludo especial para una amiga mía. Un saludo para Andrea, que le manda muchos besos. Eso. Y tiempo. Vamos. No, maldito. Siguiente participante. Es tu turno, corazón. Tú sí vas a ganar. Ajá. Arriba, pues. Suba, 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 suba. Y tiempo. ¡Uh! Uy, estuvo cerca. Estuvo muy cerca. Siguiente participante. Venga para acá, hermano. ¿Qué le pasó en la cabeza? Ese peinado, ¿quién se lo hizo, oiga? Nadie. ¿Cómo? ¿Quién te hace el tinte a ti? Yo mismo. Pero, ¿cómo sabes? ¿Ustedes se hacen, se saben hacer los tintes? Una friend mía, pues, me ayudó a ponerme el tinte. Ah, ok. Ah, ya te decía yo. En toda la línea. Oye, ¿y qué color te pusieron a ti ahí? Amarillo. Pero, no, no me digas, pensé que era verde. Obviamente, pero me refiero a cómo te hacen. Date la vuelta, porque es toda una raya. ¿Cómo te pintan ese lado y el otro no? ¿Cómo hizo ella? No, es que yo tenía chocolate el pelo. Ajá. Entonces, yo me eché el tinte. Ajá. Y como yo tenía chocolate, no me quedó muy bien, pues. Ah. Tu pelo es rubio, chocolate. O sea, que era la base, era distinta. Ajá. Es una tonalidad chocolatosa. Entonces quedó, fue un degradé. Ajá. Un degradé así, amarilloso. Me gusta. ¡Tiempo! Pero, estáis príncipe a carnavales. ¿Para quién le quieres mandar saludos, Frank? Un saludo al Frank Sobe. ¿Al Frank Sobe? A todos los LP. A todos los LP. O sea, no son los CDs, sino los LP. ¿Quién más? Y a mi amiga Milagro. ¿Y a tu frencita la que te hizo el corte acá arriba? Bueno, pues, mi amiga Milagro. Ah, ella. A Ofi. Ah, ok. ¡Tiempo! Y... ¡Maldito! Oye, nadie lo ha hecho hoy. Que venga Milagro para que no haga un tinte algo hoy. Hola, corazón. ¿Cómo estás? ¿Contenta? Dale, pues, arriba. Oye, todo el mundo a nivel nacional viendo todo nada. ¿Qué? ¡Me voy a un cambio comercial!